¿Qué tal, Emilia? ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias! ¿Qué está, Emilia? ¡No, pregona! Estamos viendo cómo cada vez más se forman alianzas para conseguir mejores resultados en cada tribu, pero pues hay cosas que pasan todos los días que nos dejan con el ojo cuadrado, Carmen. Claro, y que ahora estabas ahí un poco angustiada viendo estas imágenes. Es que es muy diferente. Obviamente ya estábamos en una cápsula del tiempo, lo llamaba yo, y verlo es completamente otra cosa. Te empiezas a dar cuenta precisamente de las estrategias, de quién hablaba de ti, de quién decía que no te iba a tocar, no te iba a nominar, y de repente, ¡zas!, te metían todos los votos. Entonces estoy... ¿Aguardas algún record con algunos? Dile la verdad. Con mi Natalia, ¿eh? ¿Por? Porque me nominó y me dijo que nunca me iba a tocar. Entonces ahí quiero jalarla de las greñas cuando regrese. ¿Estrategia o traición? Estrategia definitivamente, porque como toqué a Pablo, pues para ella es su Pablito, su güero de oro. Entonces yo creo que va por ahí, va por ahí el rollo, pero bueno, pues espero que cuando regrese podamos tener un debate y preguntarle qué. ¿Debate? ¿Qué te deja Survivor? ¿Qué experiencia te dejó en tu vida? Ay, me deja el valorar muchísimo la libertad, toda su expresión, el valorar el tiempo con tu familia, cosas mínimas que parecen muy absurdas a veces, pero... Y completamente un crecimiento, una transformación, y el luchar siempre por lo que uno quiere en la vida y que uno puede ser lo que quiera ser. ¿Novos planes? Sí, de música, por supuesto. Quiero hacer música, sacar un sencillo y no parar de hacer música e inspirar a personas a través de mis canciones. ¿Regresarías? La verdad, sí, yo quiero regresar, pero ahora sí ya bien comidita, ya dañadita, ahora sí. ¡Regresen a la cuna, por favor! Todos dicen que sí regresarían, y nosotros lo vemos. Sí, sí, es una locura, de verdad. Como que hay ideas, yo nunca haría eso, sin embargo, tiene que tener algo muy bueno y adictivo. Sobre todo el aprendizaje, pero hay mucha gente que piensa que sí, nos vamos como a un hotel a dormir, que no dormimos en tabla, que de repente nos dan de comer, pero de verdad lo que ven, lo que ven es lo que hay y peor. Gracias, felicidad. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. A ver qué pasa hoy, qué intriga con el consejo de emergencia. ¡Ay! ¡Ay!